y bienvenidos a una edición más de diálogos trasatlánticos. Yo soy Pepe Torra y a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad les doy la bienvenida a otro de nuestros diálogos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es delicadísimo de una situación que está sucediendo en Centroamérica en este momento. El próximo 7 de noviembre habrá elecciones en Nicaragua y Daniel Ortega, su presidente, busca su cuarta reelección. Pero esto ha suscitado una gran cantidad de problemas y una gran cantidad de arbitrariedades que vamos a estar discutiendo el día de hoy con nuestro invitado, que por supuesto, dado lo delicada de esta situación, es un ciudadano nicaragüense a quien mantendremos en anonimato. Bienvenido. Muy buenos días, Pepe. Agradecido por este programa por visibilizar el caso de Nicaragua. Un poco para ponerlo en contexto, Pepe, Nicaragua ha sufrido una de sus peores crisis, viene cargando una de sus peores crisis desde el año 2018. En 2018 se dieron protestas porque el sistema fue cortando cada uno de los poderes de tal manera que la corrupción fue alopante y que oraron el seguro social. Entonces se dieron las marchas. El régimen de la dictadura trató de una manera de amortiguar con una resolución de tratar de no afectar a los pensionados, pero la población realmente ya lo que requería y lo que estaba solicitando o lo que solicita y demanda actualmente es un cambio completamente del régimen. Ya que el régimen destruyó la institucionalidad, se apoderó los cuatro poderes del Estado y actualmente lo que hemos estado viviendo desde el año 2007 a la fecha, es una dictadura dinástica de los propios muridos, que son prácticamente los que manejan cada uno de los hilos del poder de Nicaragua. Bien, yo quería darle un poco a la gente porque creo que todos los hilos de lo que está sucediendo en este momento nos llevan hacia un solo punto, un solo punto que es la ley 1055, una ley que habla sobre una ley de soberanía. ¿Por qué nos cuentas, por favor, un poco sobre el contenido de esta ley? ¿Qué encontramos ahí? Claro que con gusto. Bueno, quiero comentarte, como te refería anteriormente, que desde el año 2007 no hemos tenido nosotros elecciones libres y transparentes, se han limitado o restringido todo lo que son los derechos civiles y se han cometido fraudes constantes. Sin embargo, la dictadura mantuvo una luna de miel con lo que se denomina aquí el Consejo Superior de la Empresa Privada. Ellos crearon un consenso de tal manera que ese consenso que apañó la destrucción institucional impidió que los partidos políticos tuvieran alguna forma de, hubo opositores, incidir sobre las riendas o los asuntos públicos del país. Esta luna de miel se mantuvo por cierto tiempo hasta que el año 2018, que te comentaba, que se da un detonante social donde mueren asesinados más de 300 personas nicaragüenses, provoca una ruptura total. Entonces, actualmente, en teoría, este año 2021 íbamos a elecciones, a un proceso electoral, pero obviamente con los mismos árbitros, que son los mismos de que el Consejo Supremo Electoral que ha cometido fraudes constantemente, pero bajo la presión internacional que está viviendo la dictadura, como decimos nosotros, se preparó o previó que podía perder y entonces, el año pasado, creó dos leyes. La ley que comentaba anteriormente, que es la ley 1055, que se llama la ley de defensa supuesta a los derechos del pueblo, donde lo que hace es perseguir a todos los verdaderos opositores y además de perseguirlos, encarcelarlos. Es decir, que aquellos que hayan solicitado intervención, o los que hayan pedido sanciones, o los que hayan de alguna manera, o los que reingen, porque simple y sencillamente se han opuesto, consideren que son traidores, que esto queda al arbitrio del Poder Judicial, que también está manejado por la dictadura, van a ser encarcelados. Y de esa manera, a la fecha, quiero decirte que han encarcelado en poco menos de tres semanas, alrededor de 16 y 18 personas. Entre ellos, precandidatos presidenciales, como Cristiana Chamorro, Juan Sebastián, Félix Maravillaga, periodistas, Miguel Mora, pero también han arrestado a banqueros, a empresarios, en el caso del señor Luis Iván Duray, que es presidente del Banco de Producción, uno de los bancos más importantes, e igual también están persiguiendo al presidente del BAC, el Banco Americano. Es decir, que una persecución, bueno, también académicos como Arturo Cruz, es decir, aquí están persiguiendo a todos aquellos que podían hacerle, de alguna manera, una verdadera oposición a la dictadura. Entonces, ellos prepararon esta ley de manera perversa para arrestarlo. Pero también es importante, y me gustaría resaltarlo acá, Pepe, que no solamente tenemos estas personas que acaban de ser arrestadas, sino que tenemos alrededor de dos años de tener 130 presos políticos, que como no tienen, tal vez, el peso mediático o la imagen mediática, tal vez no se escucha, verdad, a nivel internacional. Pero antes de que ellos fueran arrestados, estas personas que son, que obviamente por su liderazgo, por su capacidad de, por ejemplo, en el caso del empresario, su capacidad de negociación, o su visibilidad, se están viendo en el ojo del huracán. Pero estos 130 presos políticos ya llevan alrededor de dos años encarcelados bajo tortura. Entonces, esta ley, como te comento, persigue a cualquier opositor que quiera competir verdaderamente con la dictadura. De esta manera, la dictadura está tratando de allanar un fraude descomunal para este año. Ahora, pero claramente estamos hablando de ya una gran cantidad de detenidos bajo esta ley. Y a mí me queda la duda, porque obviamente, a todas luces, para cualquier persona en la comunidad internacional, pues es una ley, como tú dices, diseñada para neutralizar a todo oponente político del régimen de Ortega. Sin embargo, nos sería muy interesante saber cuál es la excusa con la que están deteniendo y bajo qué cargos, cuál es el argumento que pueden dar para detener a personas de las organizaciones civiles, a empresarios, a académicos. Sí, te agradezco. Me parece una excelente pregunta, porque me permite aclarar con respecto a esta ley, de que esta ley en definitiva es una ley totalmente sin ningún argumento legal, o se ha detenido a académicos sin ningún asidero legal. Es más, te lo comento, se ha violado completamente todo lo que son las garantías del derecho internacional. Por ejemplo, en alias corpus, ¿verdad? Presentarlo después de las 48 horas que antes de la ley estaba estipulado, presentado a cualquier persona que estaba siendo investigada, eso ya no se da en el caso de Nicaragua. Estamos hablando que aquí se le ha dictado tres meses de prisión preventiva a los últimos prisioneros que han sido arrestados, que realmente yo, aquí en Nicaragua, consideramos que ni siquiera son verdad, pero son prisioneros políticos, estamos claros, pero que decimos que no son prisioneros, son secuestrados, porque el régimen, quiero comentarte que no ha dado ni siquiera una noticia a sus esposas o familiares. Es decir, por ejemplo, cada una de las personas que ya llevan 10 días arrestados no se ha podido ver ni con su abogado, ni con sus familiares, no se les ha pasado ni con su alimentación, no se les ha pasado absolutamente nada. En pocas palabras, se encuentra totalmente en un aislamiento donde ni siquiera los familiares o los allegados saben cuál es la condición o integridad física de las personas que están actualmente secuestradas. Esa es la verdadera palabra. Y que obviamente lo que parece que hay detrás de este secuestro es que el régimen número uno quiere, además de neutralizar a su verdadero o al verdadero oponente, porque tiene temor de perder el poder, también lo otro es que los tiene secuestrados para una forma de canjearlo en algún momento en las negociaciones con la comunidad internacional. Entonces, esta ley que fue diseñada, como te comentaba, en el año 2020 también se juntó con otra ley que también quiero resaltar, que es la ley de regulación de agentes extranjeros, que es la ley 1040. Otra ley draconiana que sirve para decapitar a todas las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquí a organizaciones de los derechos humanos. Entonces dice que aquí a organizaciones que han recibido fondos, han sido oficiadas o con donaciones, van a ser totalmente destruidas su personería jurídica y van a ser suspendidas. Entonces, aquellas organizaciones que han sido voz crítica a la dictadura, sobre todo organizaciones de derechos humanos, han sido, verdad, canceladas su personería jurídica y perseguido a aquellos promotores de los derechos humanos. Entonces, estas dos leyes fueron diseñadas justamente para servir como una especie de guillotina para todo, verdad, aquella organización que quiera hacer crítica. Ahora, mira qué peligroso. Fíjate que cuando llegan los policías que llegan a la parte paramilitares, es decir, una organización paramilitar que creó una dictadura, cuando llegan a las casas, llegan intimidando y no solamente, verdad, se llevan a la persona prisionera con golpes, con fuerza, personas que están, que no presentan ninguna resistencia, sino que también lo que están haciendo es robándose todo lo que se encuentra en los hogares de las personas, como que fuera un botín de guerra. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Increíble. Quisiera, quisiera hacer esto, me saca una pregunta extra y ahora volvemos a esta ley 1040 de la que hablabas. Pero yo tenía una pregunta al respecto del Poder Judicial. No todos conocemos la situación de política interna de Nicaragua. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el Poder Judicial de Nicaragua? ¿Existe algún recurso legal dentro de su y propia Constitución al cual se pudiera acudir para combatir estas arbitrariedades? ¿O literalmente ya estas fuerzas fueron cooptadas ya por la dictadura de Ortega? Sí, desde el año 2007 que llegó Ortega a la fecha, desmanteló todo, pero todo rango de institucionalidad. Absolutamente, no quedaron, es decir, no quedó una sola institución que fue independiente, es decir, tiene controlados los cuatro poderes del Estado, contraloría, es decir, absolutamente todo. De tal manera que el Poder Judicial ha sido una de las principales armas contra los opositores. No ahorita, Pepe. Esto se viene dando, los abusos se vienen dando desde el 2007-2008 que ellos llegaron al poder y que fueron obviamente excluyéndolo de manera silenciosa, pero que desafortunadamente, cuando muchos nos atrevimos a hablar, no tuvimos ninguna eco internacional. Fue hasta el año 2018 que comienza a agarrarse, de manera abierta, los primeros asesinatos y la primera forma violenta de que era pasivo a la protesta, que se disimiliza el caso de Nicaragua. Pero los abusos y, por ejemplo, la manipulación del Poder Judicial se vienen dando desde el retorno del poder de Ortega. En pocas palabras, no existe a la fecha ninguna institución, ningún poder judicial o ninguna policía o absolutamente ni siquiera el Ejército. Quiero comentarte que el Ejército también está involucrado con el financiamiento de grupos paramilitares. Es decir, aquí estamos aquellos que somos críticos, que es la mayoría de la población que ya quiere cambiar este régimen. Estamos en una total indefensión, pero por completo. La OEA aprobó hace seis días la resolución de la situación en Nicaragua, de la cual 26 de 34 países votaron a favor y entre las cosas que se dicen es, bueno, se exige la liberación de los presos políticos. Hay una situación que me preocupa como mexicano y sé que también tenemos mucho público en Argentina. Tanto México como Argentina se rehusaron a votar. No votaron a favor, digo, no votaron en contra de la resolución, como Bolivia y San Vicente y Granadinas. Pero es algo que ha brillado en la comunidad internacional un poco la tibieza de países que no se declaran aliados como tal. Pero yo te quería hacer la pregunta. ¿Ortega siente en México y en Argentina una situación de alianza, de apoyo? ¿O esta situación crees que se da realmente? Más bien, ¿qué opinión te debe la neutralidad de México y Argentina ante esta situación? Para mí la neutralidad es sumamente peligrosa. Algunos dicen, algunos han comentado que posiblemente esta supuesta tibieza o neutralidad se debe de que al tener esa posición podrían ser los promotores de un diálogo. Pero mira, Pepe, con las dictaduras sanguinarias no hay tal diálogo. Entonces puede ser que, desde mi criterio, desde mi perspectiva, que Argentina y México se estén prestando a los famosos diálogos que se dieron, aquellas famosas ediciones que se dieron, ¿verdad?, en Venezuela, que al final sirvió para afianzar más la dictadura. Y estos grupos, desafortunadamente, que coinciden con estos grupos de izquierda o con estos grupos que tienen un sentido o una política totalitaria, me da la impresión que el camino es ese para fortalecer a través de un diálogo el régimen, dar de cierta legitimidad. Esa es la lectura que yo hago. Entre la gente en Nicaragua, la gente de a pie en este momento, y Ortega, ¿con qué apoyo cuenta? ¿Cuál es su... qué visión favorable tiene? ¿La gente lo apoya en este momento? Absolutamente. Nadie apoya a Ortega de tal manera que yo te quiero comentar que cuando alguien viene acá en Nicaragua dicen, pero no hay protesta. Pero claro, si no hay protesta es porque estamos en un estado de sitio de facto policía. Hay un estado de sitio policía de facto. Uno va por las calles y en cada esquina uno se encuentra grupos bien armados, es decir, armados con armas de guerra en cada una de las esquinas de tal manera que si una persona saca una bandera azul y blanco, como lo han hecho ciertos pobladores, son asesinados. Eso es inédito. Por ejemplo, en una marcha alguien dijo, viva Nicaragua, salió de su casa cuando pasaba, estaban pasando adeptos al régimen y alguien dijo, viva Nicaragua y le pegaron un balazo. Sin más ni menos, un balazo, uno de los adeptos al régimen. Entonces, la mayoría de la población nicaragüense no está en desacuerdo con el régimen, es decir, está en contra del régimen. De tal manera que como Ortega, y decimos Ortega murió porque su mujer también la que gobierna en esta dictadura, de tal manera que ambos, la única manera de sostenerse a través de la venta, de la distribución de la gasolina, porque ellos se hicieron cargo, porque eso es una gran bolsa, donde ellos tienen, verdad, fuentes, grandes fuentes de financiamiento y también a través de la fuerza, con el ejército, paramilitares y policía. Esa es su única forma de sostenimiento. Las personas de a pie están resintiendo, por ejemplo, te comento, de acuerdo a las cifras de Fulide, alrededor tenemos una proyección de 6 millones, 6.5 millones de nicaragüenses, viviendo alrededor con 1.75 dólares. Es decir, la pobreza ha crecido de manera desmedida. Y aquellas famosas formas de subsidio que recibía Nicaragua a través de la donación venezolana ya fueron, obviamente, pero son precarias, ya no hay, ya no hay perdonación. Entonces, aquel grupo, por así decirlo, es el mismo político que habían creado ellos, que había dado en algún momento cierta fuerza, está reducido a su mínima expresión. De hecho, quiero comentarte que entre los últimos presos políticos están aquellos que fueron, de alguna manera, guerrilleros y comandantes. Es decir, hasta su propio grupo que estuvieron con ellos en cierto momento y que coincidieron con su ideario, hoy, actualmente, gran grupo, gran parte de ellos, están encarcelados. Entonces, como te digo, Ortega no tiene respaldo, lo sabe perfectamente, no quiere que haya marcha porque sabe que si la población marcha va a pedir su renuncia, no va a poder controlarlo y tampoco quiere elecciones porque sabe que va a perder la elección. ¿Queda algún partido de oposición todavía? Bueno, ¿algún candidato que esté en libertad y que sea realmente de oposición? Yo creo que a la fecha, desde mi punto de vista, en mi perspectiva, no queda ningún candidato. Yo creo que los candidatos más fuertes están en las cárceles y te comento, y no están en una cárcel, ¿verdad? En una cárcel especial que cree que están en la cárcel de Chipote, que es una cárcel que está caracterizada por la tortura. Entonces, no hay ningún candidato, los candidatos más fuertes que tenían la posibilidad de ganar, que están todos encarcelados, vienen en prisión por tres meses, o pues no significa que solo van a estar tres meses. Posteriormente, el proceso va a continuar. Es decir, tres meses de prisión preventiva. Ahora, desde el punto de vista de los partidos políticos, los partidos políticos generalmente que han quedado son aquellos partidos que aquí se le denomina partidos sancudos. Lo que son partidos, se le denomina partidos sancudos porque son partidos que de alguna manera le hacen el acompañamiento al régimen para legitimar los procesos y lograr algunos escaños. Entonces, a la fecha, si me preguntas, yo no creo que es un partido serio o un partido realmente que pueda hacerle frente. Posiblemente hay actualmente un partido que se llama Ciudadanos por la Libertad, pero que en definitiva la casilla fue dada por el mismo régimen y obviamente están bajo la amenaza de que cualquier parte se porten mal, el régimen les quite las presonías jurídicas. Por ende, lo que más bien estos partidos andan buscando desde mi perspectiva es algunos escaños, algunas diputaciones, pero no una verdadera lucha electoral que permita verdaderamente hacer un cambio profundo o erradicar esta dictadura. Esto me lleva a otra pregunta. Y a ver, Ortega tiene el poder del Consejo Supremo Electoral como tal y entiendo que ya en ocasiones anteriores se ha cancelado esta personalidad jurídica a partidos opositores. Y la elección se va a llevar a cabo el 7 de noviembre. Y digo, lo pongo también un poco entre signos de interrogación. Pero la pregunta que yo te haría es ¿cuál es la garantía que, asumiendo que, y obviamente hay que hacer un montón de concesiones en esta pregunta, pero asumiendo que un partido opositor lograra colocar un candidato en la elección y lograra ganar, ¿qué posibilidades habría o realmente habría un reconocimiento de la derrota por parte de Ortega, siendo que él está a cargo del Consejo Electoral? Sí, el hecho de que se controle no solo a través de magistrados, porque eso también me gustaría comentarte, me parece una excelente forma de comentarte esto que yo sé, porque uno que está dentro del contexto, como dijiste antes, uno conoce, pero a nivel internacional no se sabe esto. Quiero comentarte, a propósito de eso importante, de la responsabilidad del Consejo Supremo Electoral, que la OEA y el régimen ya tenían un acuerdo. Este acuerdo, independientemente de que la OEA había una resolución donde se demuestra que el origen de la dictadura es ilegal e ilegítima, porque rompió con el marco constitucional, violentó la propia constitución que permitía una reelección, y ahora Ortega se propuso o impuso una reelección indefinida, además de esta violación, se conocía perfectamente todos los fraudes electorales que habían sido debidamente detallados por los acompañantes como la Unión Europea y la misma OEA. Sin embargo, en aras de buscar cómo darle una solución a la crisis política, la OEA y el régimen llegaron al acuerdo de que al menos se podían, que se cumplan algunos cinco elementos. Entre ellos estaba, por ejemplo, la entrega de cédulas, una limpieza del padrón electoral, el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral, que se presentaran los resultados en tiempo real y que hubiera acompañamiento o observación internacional. Sin embargo, esto que ya estaba pactado desde el año 2000, ya pactando desde el año 2016, y que tomó más fuerza cuando empezó la crisis, porque digo, OEA, en el momento de aprovechar este acuerdo que hemos llegado, en el momento para poder dar la solución a este acuerdo, pues lo que hizo el régimen fue darle la espalda a los acuerdos y sí reformó la ley electoral, la reformó este año, pero la reformó para crear una serie de artículos que son que prácticamente lo que viene a hacer es obstaculizar a cualquier partido político, a decapitar a cualquier opositor que te vea con fuerza, y además de eso, a ocupar a la policía como medio coercitivo, es decir, le permiten a la policía que le ha asesinado a más de 300 personas junto con paramilitares, y ahora le permite que sean los que acompañen el proceso electoral a través de estos policías que es una institucionalidad que en definitiva no tiene ninguna credibilidad. Entonces, bajo este contexto que te estoy comentando, se puede dar cuenta que el régimen no tiene el más mínimo interés, ni hay las condiciones para unas elecciones donde verdaderamente pueda tener alguna oportunidad algún partido político, y si no le interesó ni siquiera hacer eco o tomar alguna parte imparcialmente de este consenso entre la OEA para dar una solución a la crisis, es mucho menos probable que le quiera dar alguna ventaja o alguna oportunidad o siquiera alguna competencia favorable a cualquier partido opositor. Entonces, además de hacer esto, quiero comentarte que actualmente los magistrados que fueron electos porque sí hizo cambio de magistrado, pero los magistrados electorales se deben de manera sumisa, pero una, a la dictadura de los Ortega jurídicos. Brutal esta situación. Oye, me queda un par de preguntas antes de llegar a la conclusión, tenemos todavía unos minutos, y es sobre la preocupación que tenemos los mexicanos de que ciertas partes de este guión se están repitiendo de algún modo acá en México. Si bien el régimen de Andrés Manuel Observador no ha sido caracterizado por la violencia militar, sí ha sido caracterizado por la búsqueda de debilitar las instituciones autónomas de gobierno, tanto el Poder Judicial como el Instituto Nacional Electoral. Y había una cosa que no había, que no conocía yo de Nicaragua y que acabas de mencionar, que es esta ley 1040. En México, el presidente López Obrador ha atacado ya algunas instituciones, principalmente a México Unido contra la Corrupción y la Impunidad, que es una fundación que se encarga de ser un observatorio de corrupción, y las ha acusado de recibir fondos extranjeros y, por lo tanto, de estar colaborando con la interferencia y con la intervención norteamericana e internacional en la política mexicana. Entiendo yo que esta ley 1040 tiene esta misma finalidad. Espíritu. Sí, correcto. Exacto, el mismo espíritu de la ley. Y cuando me comentas, la forma con que van debilitando las instituciones, a mí me recuerda a una especie como de déjà vu, porque estos guiones son el mismo guión con que se empezó en Venezuela, se exportó a Nicaragua, y ahora, obviamente, cada vez que estoy dando el seguimiento al caso de México, es sumamente peligroso para México que pueda caer en esto que nosotros llegamos, que pensamos, te lo digo con toda franqueza, y no fui ingenuidad, pero no fui ingenuidad porque había ciertos contrapesos que pensamos que podían detener a la dictadura, pero en definitiva, a cuando uno se da cuenta, ya tiene, como decimos, el agua al cuello y es difícil poder salvarse y salirse de este reino. Yo veo que es el mismo guión, la teatralura que me lo comenta, es el mismo guión que ha tomado la dictadura venezolana y que actualmente Nicaragua, obviamente, lo está ya completamente poniendo verdad, sin pena de duda, pero también lo peligroso de esto, Pepe, es de que este tipo de guión, este tipo de modelos, pareciera que tiene cierta exportación, y lo vemos no solamente en el caso de México, lo podemos ver en el caso de nuestro país más cercano, hermano centroamericano, el caso de El Salvador, con Nayib Bukele, que también está dándole un golpe a las instituciones. Entonces, es sumamente peligroso, porque al final terminan aliándose estos regímenes totalitarios. Mira, nos escucha gente de toda Latinoamérica y España, y yo sé que es complicado preguntar qué alternativas quedan, pero yo la pregunta que te haría casi para concluir es, ¿hay una salida o crees tú que haya que esperar hasta que se agote el modelo y ya no pueda más la población y esto podría terminar en una situación muy complicada y muy violenta? ¿Crees tú que haya una salida? ¿Hacia dónde tendría que caminar Nicaragua, por un lado? Y la otra es, ¿qué podemos hacer? Y las personas preocupadas por la libertad, que estamos en toda Latinoamérica, que estamos en España y que queremos que de algún modo se visibilice ante la comunidad internacional, pero que también queremos apoyar un poco y pues digamos la causa de la libertad en Nicaragua, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el elemento de visibilizar es importante porque el régimen se siente desnudado, el régimen trata de demostrar que todo está normal, al menos con su medio oficialista, porque ha acabado con todos los medios independientes, entonces yo creo que eso es sumamente indispensable e importante visibilizar. Ahora, desde el punto de vista político, creo que las famosas, resoluciones de la OEA no le hacen media a la dictadura, que lo digo con toda sinceridad, creo que es un golpe más moral, pero desde el punto de vista de dejar el poder, de tornearlo del poder, eso está muy complicado. Ahora, entre las propuestas está que se le aplique el DR-CAPTA, y actualmente hay una sanción que se está discutiendo en el Senado el día de hoy, que es la ley renacer, que se sanciona, yo creo que es una manera de irlo ahogando económicamente, sin embargo, yo veo a la fecha a un Ortega peleando a cualquier costo por el poder, lo que desafortunadamente, en algún momento, va a desencadenar, puede desencadenar un detonante social. Actualmente no veo voluntad política de parte del régimen, dice que quiere negociar con los americanos, pero lo que quiere negociar, obviamente, siempre es su permanencia en el poder, es lo único que yo veo a la fecha. Bien, pues con esto, pues ya llegamos al final de nuestro tiempo, te agradezco muchísimo el habernos acompañado, y que nos hayas contado ahora sí a detalle, toda la situación nicaragüense, haremos un esfuerzo para que esto llegue a mucha gente, y puedan así enterarse de, y lo grave que está esta situación, te agradezco, y a ustedes amigos que nos escucharon, y nos vemos en el próximo Diálogo Trasatlántico. Hasta la próxima.